¿Una foto? Si alguien va a hacer algo contra la plata, ¿podrían sacarse una foto con la hoja en blanco para que se la demos a Pame y a todas las chicas? ¿Sí nos regalan una foto nada más? ¿Cuál es la foto? ¿Sí? ¿Nada más la hoja en blanco? Sí, decir que vamos en contra de la escabitura, va a darles una nueva oportunidad a las víctimas de la... ¿Pisadito no las mandas? Sí. ¿No podemos dar un poco de... ¿Pero de verdad que no aguanto 10 horas? ¿Pisad? ¿Pisad que va a poner? ¿Y ahí? ¿No? 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 Vamos a hacer primero una silla y una panorámica, sacamos. Para que salgan todas. Además no se tapen la cara. ¿En contra? Sí. ¿O así? Hacia arriba. Todos vayan los sosteniendo. Gracias, Isaac. Va, 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 va. No, vamos. Y, Rosy, mucha suerte. No, gracias a ustedes. Eres grande. Pamela, vas a estar bien. Te felicitamos. Eres una historia de éxito y eres una gran, gran, gran mujer, embajadora. Por favor, y vas a ayudar a mucha gente. Adelante. Y gracias. Bravo. Bravo. A ver, tengo 20 minutos menos, tengo dos que antes estaba quedándome, pero quiero que podamos abarcar todo porque está interesante. No voy a dar la lectura del acto anterior, les doy la bienvenida, tampoco doy el reporte del acto del Semanal de Organizaciones, en donde hay muchos avances. A ver, señoras, ya empezó la nueva junta, perdón.